Con Favoy rendirá un homenaje a las mujeres de Boyacá, destacando su gran contribución como eje fundamental de la familia y la sociedad, esto en el marco de la proximidad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos haciendo una cordial invitación a todas las mujeres para que asistan al evento de Flavia el viernes 6 de marzo a las 3 de la tarde en el multifuncional de Con Favoy. Pero, ¿quiénes pueden ir a este evento? Este evento está dirigido a todas las mujeres de Tunja, a todas las mujeres trabajadoras, a todas nuestras afiliadas, beneficiarias y el único requisito para entrar es la cédula, no tiene ningún costo, la idea es que asistan, que disfruten el evento para poder consentirlas y atenderlas. ¿Quién es Flavia Dos Santos? Flavia Dos Santos es una psicóloga, sexóloga, especialista en estos temas, la idea es que vamos a hacer una conferencia que se llama Placer y Felicidad, de una manera educativa, pues para celebrar a las mujeres en su día. La funcionaria indicó que habrá un aforo Ocupo para unas 1.500 mujeres. Nosotros durante el evento vamos a tener un show musical, vamos a tener mesa de postres, vamos a tener estaciones de café, de crispetas, refrigerio para todas las asistentes al evento, vamos a tener luego la conferencia de Flavia y vamos a cerrar con rifas de todos nuestros servicios de la caja. El multinacional de Confaboy está ubicado en cercanías a la casa del gobernador ahora Matilde Anaray, donde esperan a las invitadas en su día.